Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, definitivamente no ha sido una muy buena semana para Samuel García debido a que el día de ayer, pues el Tribunal Electoral confirma la sanción que impuso el INE a Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos. Esto porque habría recibido dinero ilegal a su campaña política, obviamente para ser gobernador del Estado de Nuevo León. Y aparte, por si fuera poco, pues resulta que también medios de comunicación de los Estados Unidos resaltan el supuesto nexo de Samuel García, nada más y nada menos que con el narco. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este vídeo, pero antes vámonos con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? El Tribunal Electoral ratifica multa por 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por una triangulación de dinero a Samuel García. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este miércoles la multa que el Instituto Nacional Electoral impuso al partido Movimiento Ciudadano por 28 millones 53 mil pesos por la triangulación de recursos que se detectó en favor de la campaña del hoy gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, Sepúlveda. El INE impulsó la sanción tras considerar que familiares de García hicieron aportaciones a su campaña, pero no con fondos propios, sino pertenecientes a empresas privadas que por ley, de hecho, no pueden aportar dinero a campañas políticas. Dentro de este caso, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE corroboró que hubo una triangulación de recursos por 14.2 millones de pesos a la campaña del hoy gobernador electo. Las aportaciones se llevaron a cabo mediante depósitos y provenían de entes prohibidos. Según los hechos analizados, la madre del otrora candidato Berta Silvia Sepúlveda Andrade aportó 11.6 millones de pesos, mientras que sus hermanos Silvia y Roberto transfirieron 1.5 millones y 840 mil pesos respectivamente. Previo a dichas aportaciones, los tres habían recibido en sus cuentas personales cantidades similares a estos montos que tenían como origen los corporativos saga tierras, bienes inmuebles, firma jurídica y fiscal abogados así como firma contable y fiscal contadores y financieros. La magistrada Yanino Talora respaldó el proyecto de sentencia elaborado por su par José Luis Vargas en el sentido de que hubo una triangulación de recursos provenientes de entes prohibidos. El INE también deberá pronunciarse sobre la responsabilidad del gobernador electo en este caso. Además, la sala se pronunció en contra de que se dé vista de este asunto a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, dado que los magistrados consideraron que se tratan de faltas administrativas y no penales. Sí, gracias, presidente. En este asunto votaré a favor de algunas de las consideraciones, pero me voy a apartar de otras que están hechas en el mismo proyecto. Únicamente recordar que este asunto proviene justamente de lo que esta Sala Superior resolvió en el recurso de apelación 171 de este año, en el que se le ordenó al Instituto Nacional Electoral cumplir con el principio de exhaustividad y requerir a las personas físicas involucradas en las operaciones de transferencias de recursos al Partido Movimiento Ciudadano, que son Roberto Miguel García Sepúlveda, Silvia Catalina García Sepúlveda, hermanos del entonces candidato a la gobernatura del Estado de Nuevo León, así como diversas personas morales. Y por ello el Instituto Responsable llevó a cabo diversas diligencias y emitió la resolución que se está combatiendo el día de hoy y que se propone confirmar en el proyecto. Tanto en la resolución inicialmente recurrida como en la que ahora es materia de controversia, el Consejo General del INE tuvo por acreditada la unición del Partido Movimiento Ciudadano de rechazar la aportación de persona impedida por un total de 14 millones 26 mil pesos, a partir del hecho de que tres personas morales realizaron transferencias bancarias a las personas físicas familiares del entonces candidato, quienes a su vez transfirieron el recurso al Partido Político y este a su vez destinó 6 millones 862 mil pesos a la campaña de Samuel García. Y tuvo acreditado el dolo directo porque la triangulación de recursos se hizo justamente con la intención de evadir la legislación. El INE acreditó diversos hechos que ya están mencionados en el proyecto y en consecuencia sancionó a Movimiento Ciudadano con una multa de 28 millones 53 mil pesos. Ante esta Sala Superior acuden tanto Movimiento Ciudadano como el entonces candidato a gobernador para controvertir la sanción. Y también acude el partido político Morena que solicita que se sancione también al entonces candidato y se inconforma de la presunta omisión del Instituto Nacional Electoral de pronunciarse respecto a la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Nuevo León. En el proyecto que estamos debatiendo en este momento se concluye que la unidad técnica de fiscalización cumplió lo ordenado por este órgano jurisdiccional y que está acreditada la falta sancionada. Asimismo propone modificar el acto impugnado en cuanto a la vista que se ordena dar a la FEPADE a partir de que no se advierte en que los hechos y conductas que analizó la autoridad responsable pudieran encuadrar en alguna de las atribuciones que deben desplegarse por dicha fiscalía. Si bien coincido con algunas cuestiones del proyecto difiero en las consideraciones de la calificación y argumentación de ciertos agravios y a partir de ello considero que debe confirmarse la sanción al partido político pero ello a partir de razones distintas a las sostenidas en el proyecto. Que debe ordenarse al Instituto Nacional Electoral la emisión de lineamientos que hacia el futuro otorguen reglas claras a los partidos en materia de comprobación de ingresos. Estimo que se debe también revocar la resolución para el efecto de ordenar al Instituto Nacional Electoral que se pronuncie sobre las consecuencias de la responsabilidad a cargo de Samuel García Sepúlveda en virtud de que se advierte que la responsable incurre en una falta de congruencia y exhaustividad. Y concuerdo con modificar el acto respecto de la vista que se da a la FEPAD. En primer término coincido con el proyecto en cuanto a que está plenamente acreditado un esquema de triangulación de recursos mediante actos de simulación por los que se aparentó que personas físicas aportaron recursos al partido Movimiento Ciudadano cuando en realidad el dinero tuvo su origen en tres personas morales. Por lo que comparto la propuesta que se nos formula de confirmar la sanción impuesta al partido político. Francamente no sé cómo es que Samuel García pues se atrevió incluso a presentar esta impugnación ante el Tribunal Electoral pues sabía muy bien lo que estaba haciendo él y también pues en este caso sus familiares. Al igual que el partido político porque con esta triangulación de dinero pues es evidente que se está cometiendo un delito. Independientemente de esta resolución que me parece muy acertada, francamente no sé el motivo o la razón por la cual deciden no darle parte a la Fiscalía especializada en delitos electorales porque estamos viendo que en este caso pues los familiares de Samuel García no podían o no tenían la solvencia económica para poder dar tales aportaciones y también debe haber una averiguación de dónde salió todo este dinero. Pero bueno independientemente y me parece muy buena la resolución por parte del Tribunal Electoral también les había comentado que la semana pasada pues había dado a conocer medios de comunicación en Estados Unidos resaltan el supuesto nexo de Samuel García pues con estos grupos criminales. Yo recuerdo que incluso en campaña cuando se encontraba el candidato del PRI había hecho una conferencia de prensa en la cual daba a conocer pues la relación que tenían sus familiares. No sé si ustedes se acuerdan de este vídeo. Aquí mencionan el nombre del Yune. Ah bueno ahorita le puse pausa y varios otros personajes obviamente vinculados a estos grupos criminales que ya desde hace mucho tiempo atrás les digo que se venía señalando toda esta relación que aparentemente tiene su familia con estos grupos criminales y pues al final de cuentas no sucedió absolutamente nada. Me refiero a que no siguieron las mismas investigaciones tanto que incluso hasta la fiscalía había presentado en un comunicado que se estaba investigando pues obviamente a los familiares de Samuel García. No se ha dicho nada al respecto pero de nueva cuenta y no es un medio de comunicación mexicano no es la propia fiscalía no puede decir que hay una persecución política. Aquí menciona y hace referencia a lo que en los Estados Unidos pues aparentemente le siguen la pista a los familiares de Samuel García. Menciona el medio Breitbart News tuvo acceso exclusivo a los documentos de la investigación en curso que se están llevando a cabo la Fiscalía General de México. En ellos se revela que las empresas de servicios asesorías Sulamac SADCB y Grupo Renoc SADCB están siendo investigadas por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera. La prensa conservadora de Estados Unidos ligada en años pasados al entonces presidente Donald Trump sostiene que Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, financió su campaña con dinero sucio del crimen organizado. Cita documentos obtenidos en México. La nota es ampliamente destacada y señala lo siguiente. Un distribuidor de drogas asesinado recientemente en México era el propietario clave de una empresa que está bajo investigación por canalizar fondos hacia la campaña del gobernador electo del estado fronterizo de Nuevo León. Los fondos de la campaña se destinaron al mismo político cuya familia fue expuesta anteriormente por Breitbart, Texas, por supuestamente haber lavado millones a un ex líder del cártel del Golfo. También señala este medio de comunicación en exclusiva que el padre de García, Samuel Orlando García Mascorro, figura en archivos de inteligencia en ambos lados de la frontera por presuntamente ser un testaferro del ex jefe del cártel del Golfo Gilberto El Yune García Mena y presuntamente malversar sus propiedades y cuentas se lee en esta publicación. Y la verdad yo lo que digo francamente me da la impresión que Samuel García definitivamente algo esconde. No sé hasta dónde pueda tener el alcance estas mismas investigaciones tanto por parte de México en este caso que señala que lo está investigando. Sin embargo, les vuelvo a repetir, en los últimos días no se había o bueno meses no se habían mencionado acerca de esta investigación aquí en esta publicación. Sin embargo, retoman que efectivamente se encuentran actualmente bajo una investigación, pero que de igual forma en los Estados Unidos pues tiene algunos antecedentes. Yo le digo que a mí no me inspira mucha confianza el hecho en primer lugar de que pues tenga la verdad bastante dinero. Aparenta ser una persona pues con mucho mucho poder económico y también si esto le sumamos que durante el tiempo él fue senador de la república, pues él incluso hasta donaba su salario, se daba el tiempo también para terminar doctorados. Creo que mientras estuvo en el Senado presumió la culminación de sus estudios de doctorados, dos doctorados. También hubo una controversia por ahí porque según mencionaban que no era legal, que era una escuela patito, etcétera, etcétera. Pero aparte de todo esto tenía dos empresas en los cuales él figura también como dueño. Entonces eso como que no cuadra al final de cuentas, ¿no? Estamos viendo que cómo te puedes dar el tiempo para ser senador de la república, para donar tus recursos o tus ingresos con por esa misma función, administrar aparte dos empresas, terminar doctorados y obviamente mostrar una vida como de muchos lujos. Francamente ahí esto no cuadra y sobre todo con esta investigación que hace el INE en donde sus familiares que aparentemente no tienen el poder adquisitivo para poder en un momento determinado aportar pues más de 14 millones de pesos a su campaña, pues definitivamente este personaje algo esconde. Pero ojalá que pronto pues lo podrán, en este caso lo puedan resolver también pues las autoridades correspondientes. Solo que aquí el problema es que él ya toma posesión el próximo mes, en el próximo mes de octubre ya es gobernador electo y pues no voy a ser en una de esas que se presente la misma problemática como en el caso de cabeza de vaca que hasta el momento pues no le ha podido echar el guante pues la fiscalía general de la república ¿no? Pues amigos esta es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado, si les gustó por favor denos su like, también regálenos la suscripción hacia este canal, nos vemos en un siguiente vídeo y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos, bye bye.